Y queremos saber cómo están enfrentando ustedes en un rubro tan delicado esta época difícil de sequía también que estamos viendo en nuestro país. ¿Cómo están pasando ustedes en este enero del 2022, Francisco? Contanos un poco cómo están en la unión de productores frutihortícolas. Estamos unidos y estamos enfrentando esa sequía tan larga con mucha preocupación. Algunos productores tienen la infraestructura, pero no es suficiente con esa sequía porque hay mucho calor, el maquillado calor ya, y algunos productores están perdiendo su producción. Por lo menos que no tienen la infraestructura necesaria para producir, para paliar esa sequía. Algunos ya, algunos tienen, algunos lugares tienen infraestructura necesaria. Y ojalá que un día, por lo menos no tan largo, ya tiene todos los productores de infraestructura porque la naturaleza golpea demasiado también. La sequía principalmente porque el tremendo calor que tenemos en nuestro país hace tener la producción. El tema de los gotes, por lo menos, aunque sea el sistema de regadío, el fruto, por lo menos, se está perdiendo. Y lo más importante es que su fruta va a cosechar, pero se está pudriendo también por causa de la sequía, porque hay mucho calor. Y el sol le quema el fruto de pimiento principalmente en esta época. Francisco, escuchábamos que ya desde el Ministerio de Agricultura iban liberando progresivamente la importación también justamente por eso, porque los productores paraguayos ya no están abasteciendo, vamos a decirle, al mercado local. Y los primeros días de enero no libera el Citi, no libera el Citi, ya se le dio el permiso de importación de correspondiente a no cuanto grupo privilegiado, no siempre del director de comercialización, pero con dos semanas dueños en el Cain, en el Parlamento de la Comisión Permanente de Agricultura, principalmente de la Cámara de Senadores. Ojo, jamás ya, o menos de implicación, el ministro de Agricultura y el director de comercialización, y por esa razón, oye, no tendré por aquí allá, a partir del 18 o antes del 20, se va a liberar todo, porque o menos de implicación, en Baja Cue, para unos cuantos personas, oye, si les lleve más las importaciones, oye, si el Uyeta ha sido de todos los informes, los que los puedo llevar a esos importadores, en un mes, voy para, oye, me he hecho las importaciones, porque hay que comparar cuánto compra los nacionales, la época de nacional, y cuánto trae los importados, porque siempre, que tal vez vuelve a decir las importaciones que compran, y justamente se está liberando, Silvia, el permiso de importaciones de tomate principalmente, y ayer, por lo menos, bajó bruscamente el precio, y la próxima semana va a haber, por lo menos, súper, suficiente tomate en el mercado de abasto, los importadores mismos, ayer, por lo menos, se vende 80, 70 en la caja del tomate, se está pagando ahora mismo, no, 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 el productor se está ofreciendo a 4.000, pero, poco, oye, hay demandantes todavía de productos nacionales, principalmente tomates, los potes, algunos, que tienen infraestructura, con un sistema de gallo, de pollo, pero tomate principalmente, es preocupación, me veo, hay un peso emandante, oye, hay chavos, ni venden patas, hay productores que tienen todavía tomates, ah, bueno, estoy en la caja con precios, pero no salvamos, hay una de con estas sequías también, porque requieren mucho sacrificio, la de producir, más en esta época. Francisco, hay como una cuota de compra obligatoria a productores nacionales, eso no estaría cubriendo, vamos a decirle, la compra de este remanente, que vos nos decís que hay. Sí, siempre hay un compromiso de por medio, con ese tema de remanentes, los importadores que tienen, el permiso de importación, me decía, jacuera, siempre, oye, guala, a un precio razonable, ya es, oye, ahora, ya, hay que ir los remanentes para tener acceso a ese permiso de importaciones, pero, jacuera, no me hacía obligar, yo decía, que a Silvia, oye, ya, te me hacía de lado, y que ahí, la, o conseguí, oye, la permiso, siempre deja de lado a los productores, a peabé, oye, a alguien, y, pues, ahora, ahí, se unió, y me fui, el presidente, José Rivas, yo, anoche, hablé con él, a comunicar, y, aquí, la, ahorita, hacía entrevista con el canal, porque, siempre, allá, no sé, hay una idea, ahí, pero, siempre, hay una comunicación, de cualquier cosa, hay una idea, hay gente, ahí, loocó, allá, sufrir mi mente, allá, a peabé, cargos, porque, y, cansador, ahí, a ver, vicepresidente, ahí, hijo, que está como presidente, allá, oye, una gripe, a despreocupación, entiendes, allá, se ha planteado, que si usted, que usted, los hermanitos, que se coge para los importadores, o, si no, que se corta, y a los mismos países, que la nacional, o en el mismo día, la nacional, pues, Así que hay las importaciones, pues yo te coge para, pues yo comercializar para los productos nacionales. Y yo, pues yo voy a coger que alceso, porque hago momentos de, momento de golpear a productos. Y yo, pues yo, de 70 a 80, la caja de Argentina se está bajando allá. Bien para los consumidores, pero hasta ahí, porque antes de ver, güey, güey, está vendiendo a 150. De un lado, pues uno, con un hombre, no se libera. Por el tema de un ingenio chájico, el senado, el director y ministro, de agastaje que yo la va a la mano a Olivera del Guay. Francisco, el precio me hechitado en Inacobana, el productor, pues yo me hechitado en tanto los productos, todos los productos que están disponibles. Vos nos mencionaste tres tomates, locote, ja, upe y repollo. Sí, y el repollo que no se está vendiendo. Bueno, no, güey, coa y el locote tiene un buen precio. Por el tema de cambiar hoy también en el Brasil, por lo menos, el locote, el mismo precio que estamos teniendo acá en nuestro país nomás. Y no es conveniente traer locote en Nueva Leña y Motán, se está vendiendo a los productores 7 mil, a 7 mil 500 el kilo en finca. Depende de la calidad. El tomate se está ofreciendo, por lo menos, todavía, a 4 mil a los productores. Pepeña de Manta Irina la tomate la productor ya menos de 4 mil ya perdé también porque el costo de producción es muy elevado ya producí en costos reales porque todos los productos, los insumos que compramos, en dólares compramos Pepeleña ya después suicida en la de los productores Pepeña de Manta Irina Pepeña de Manta Irina como productor Francisco algún apoyo a nivel crediticio a nivel financiero ustedes que están organizados por lo menos van a poder responder bien esto después de la sequía, o sea como efecto de la sequía van a necesitar eso, refinanciar ver algunos créditos cambiar calendarios háblanos de eso también Sí, siempre que ayer me contesta en los caminos Silvia ya como he hecho ahora que tengo crédito asesible, oportuno oye, está ahí ayer ya he hecho algunos perjuicios temporales oye, topazo de soluciones y refinanciamiento algunos productores ya hoy contesta más crédito para la infraestructura principalmente para implementar la tecnología porque hoy en día Silvia ya no podemos va a producir sin tecnología de hortaliza a lo que producí por la Francia de Guayacó la tecnología principalmente el pozo de terciano para sistemas de riego y esto requiere mucho eh ya como era plata ni invertir en la prensa que a tu mamá se llega a la compra de ventas de cultura se producir por una vez a más ya que el mercado requiere de que producir a más y lo más importante es que el mercado se quede cuidar pero todo el mercado allí que a tu mamá se recupera de crédito retirada como organización por lo menos P.A.B.O. está siempre allá que el precio se mantiene a un precio conveniente para el productor y para el consumidor que a tu mamá ya ahí no se recupera los créditos retirados allá por el Banco Nacional de Fomento crédito alí con la financiera porque diferente de ahí la productor no recala crédito allá entonces se va a tener por aquí el ministerio no va a hacer con ome enra ya el productor de ahí pero todo el copia enra entonces ome enra y muchas veces allá enra proyecto fuera ya la un peor ni enra que una ponada ni me esta ya vez son productores reales o producidas a mí que la y y para tirar y agarrar un menicio proyectos proyectos comercializas para y la y y motorcito para sistema de francisco jaja y cari ministro curi que el tema de ir liberando la importación es justamente para combatir el comercio ilegal no tanto también por la disponibilidad de oferta local que bajó a parte hoy en la contrabando ahí en bae pecuá pecuán a itera mojina por movimiento contrabando 50 por ciento de importaciones legales el 30 por ciento seguro banchas y le da al cien por la importación es siempre que yo blanquea sí o sí o ya fue que ese blanqueo ayer que se le gala usted como ingresa y yo no escucharé o no le controla por años y le da la transmisión de importaciones el servicio de importaciones por lo menos en un camión carreta ayer va a caer tomate y en ese camión mismo francisco muchísimas gracias por el tiempo nosotros quedamos pendientes desde la unión de productores fruto y hortícolas por si tienen alguna otra novedad para seguir compartiendo con el país con los productores a través de pro agro y canal pro y y y Por favor, Silvia. Siempre vamos a disposición, cualquier cosa, cualquier consulta, no hay problema.